ya esta grabando esta la mujer senosa aqui nos encontramos con un suscriptor desde california y estamos bailando la cumbia ahi esta la coquito con el suscriptor que nos ha venido a ver miren que bonito que chulo esta eso siempre demosle like a la coquito miren que bonito vamos a bailar no importa esta grabando el carro para aqui apágame la vela amarilla apágame la vela amarilla apágame la vela amarilla la vieja me dijo que tiene vela prendida que no la apagan de noche no la enpende de día apágame la vela maria apágame la vela maria apágame la vela maria apágame la vela amarilla apágame la vela maria apágame la vela maria apágame la vela maria ay dios de cantar se muere el gampo de la cojo ay dios de cantar se muere el gampo de la roda caja de cantar se muere el gampo de la ropa el gampo de la ropa te gusta bailar? si apágame la vela si y falta conmigo todavía vaya animase suavecito 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 yo no voy a hacer lo mismo de la casa para que me guste las horas me han dejado 3.000 horas un poquito talascoquito disfrutando con el suscriptor eso muevelo 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 eso hey 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 he he llenisimo hemos hecho darlo seguimos hay un rico ator delote ademando la paleta eso ahí esta la blanca moviendo la torte elote eso con nuestro suscriptor de ella mira como me subió y 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